¿Listos para la batalla más joven del Team Wissing? Recibamos a las contrincantes con tan solo 18 años, llegan Lía Lavecchia. Y Yailenis Pérez. ¡Que la batalla comience ahora! ¿Pero qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendó Creí que estaba soñando ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Hoy pa'l cielo voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo brindé solito y me nacé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Lo sonaba, un amor Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría 10 hijos Empecemos por un time Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Es lo que está proponiendo Nos vamos entusiasmando Todo nos va recetando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me enamoré Lo vi solito y me nacé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Yo, sí, muy sí Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré, me enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué ojo bonito y solito Y yo me nacé Me enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fui a hacer Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré Me enamoré, me enamoré Ya, y Lenis, y Lía Qué bárbara Bien, ¿eh? Muy bien 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 Bien